Un millón del año, a una pequeña lovina, aquí pescando, pero ya tan siquiera me quite, como dicen los gringos a veces, lo apestado. No es una lovina grande, es una pequeña lovina, no más de... Cuando se mueven así demasiado, y los tienes atrapados con... Y se fue por ahí, está bien fría, es una pequeña rovinita, muy hermosa. Pero fíjense en el tamaño del pescado, el tamaño de mi señuelo, muy muy bonita. Ahora la vamos a regresar. Y ahí se fue. Les quiero decir algo, el día de hoy, aquí el agua está mucho mejor, lo voy a apuntar con el dedo. Viene hace una semana, el agua estaba hasta acá, donde estaba apuntando mi dedo. Fíjense, todo esto ya está lleno de agua, entonces ahorita el agua ya subió mínimo dos pies. Y entonces intenté pescar la semana pasada, atraje unos... No pude atrapar ningún pez, nomás siguieron mi señuelo, pero nadie se quiso, ninguno de los pescados se quiso atrapar. Este, en sí, he estado tirando, y fue, lo atrape, a ver, dónde está mi pie, aquí está, lo atrape ahí, aquí mero. Luego, luego, aquí casi, casi estaba sacando el señuelo del agua, cuando lo mordió. Muchas veces es de esas capturas de cardíacas. ¿Por qué cardíacas? Porque ocurren en la mera orilla, con otras peras, uno solamente espera a lo lejos o en medio. Casi nunca se espera cerquita del bote, o aquí de, o de la orilla, pero ocurre. Entonces ahorita voy a seguir pescando, vamos a ver si atrapo más, y si no, pues ni modo. Miren qué tal, mi primer Crappie del año. Nunca, eh, el año pasado me fue muy mal con los Crappies. Pero ahorita, siempre en temporada de frío me va muy bien. Miren, buen tamaño. Este está hasta listo para el sartén, pero, ay, he comido bastante pescado. Y tengo ahí filetes en la casa, así que, no me lo voy a botanear. Lo voy a dejar ir. Pero muy bonito el pescado. Igual que con la lobina, lo trape con un pequeño jerkbait. Y se me fue una lobina por, por estos lados. No supo, no sé qué era, si era la lobina o un Crappie. Pero muy, muy, muy bonito. A ver qué vamos a seguir pescando. Vamos a ver qué más se capturamos. Muy buen día de pesca. Nomás para venir una, un par de horas no está nada mal. Ya llevo dos. Uno se me escapó. Pero vamos a dejarlo ir. Y ahí va. Un par de horas no está nada mal. Vamos a ver qué vamos a hacer acá. Pero. Tienes ver dollar lo hará en 40 segundos. Un par de horas no asiento. Candida testando. Gracias. Estoy simplemente asciendo, guardo, asciendo y abro hasta aquel movimiento, si lo podemos tomar, y hace nada. Y este es un poco de detalle, porque es parecido. ...que han tenido que hacer... ...entonces... ...parece... ...tenemos esa... ...lo podemos observar... ...oh... ...lo va a ser... ...qué es lo que es esto... ...otra de las cosas... ...que un pescador nunca puede olvidar... ...sono unas pinzas... ...he visto que muchos... ...de repente se les subía sus pinzas... ...siempre hay que traer... ...unas dos... ...yo recomiendo tres... ...así más fácil quitar los oñuelos... ...otra pequeña lovina... ...nada que ver con el lovina... ...aunque me... ...capture hace un... ...hace un par de meses... ...pero... ...muy buena técnica... ...ahorita la que estoy utilizando... ...excelente técnica de invierno... ...solamente hago el castillo... ...traigo lentamente a este... ...que haga movimientos... ...no súper erráticos... ...sino como que se estuviera muriendo... ...vayan y busquen en videos de YouTube... ...como... ...los peces a veces... ...se mueren... ...o cuando son lastimados... ...como que empiezan nomás a... ...hacer movimientos... ...como que... ...ah... ...como... ...como si... ...pues sí... ...porque están a punto de morir... ...están moribundos... ...muy bonita lovina... ...ha estado comiendo mucho gusanos... ...se le nota la boca roja roja... ...ahora la vamos a dejar ir... ...eso antes de irme al lugar... ...puede ser... ...ahorita lo que va a hacer... ...como ya llevo... ...varios peces... ...aunque... ...aunque hayan sido pequeños... ...mi recomendación va a ser... ...que siempre lo han visto... ...vuelvan... ...a atar... ...vuelvan a hacer otro nudo... ...porque... ...porque ese nudo ya se está haciendo... ...cada vez... ...con cada cast... ...con cada... ...este... ...hookset... ...con todo lo que hacemos... ...con cada atorada en los árboles... ...con cada atorada en las piedras... ...se va haciendo cada vez más débil... ...entonces... ...mi recomendación va a ser... ...que por favor... ...vuelvan a reatar... ...amarrar... ...un nudo... ...este... ...quedó con... ...hasta fíjense... ...este... ...de que ahorita se mató lo demás... ...se le hizo un nudo aquí... ...entonces... ...aquí vamos a cortar... ...ahita voy a guardar este pedazo... ...lo voy a guardar... ...porque... ...para tirarlo en la basura... ...o si traigo una bolsita... ...tirarlo en una bolsita... ...de la basura... ...y... ...ya después... ...me ha desagudado... ...que en un lugar correspondiente... ...no hay que dejar batideros... ...hasta vez... ...no hay que dejar suciedad... ...los lados... ...hay que... ...saber hacer bien las cosas... ...y recoger... ...cada vez... ...han que dejar batideros... ...hasta hacer otro nudo... ...un nudo sencillo... ...y... ...volvemos a cascar... ...y... ...ya... ...y... Gracias.